Hoy, como cada mes, las multiplicadoras nos reunimos en junta mensual de supervisión pues para revisar cómo vamos los cursos en comunidad, que afortunadamente pues van muy bien y en esta ocasión no quisimos dejar pasar desapercibido por parte de la señora Carla López de Robles, Presidenta del Patronato DIF y pues de todo el personal del DIF, el pues cooperar con un desayuno, el ofrecerles un desayuno y unos regalos de rifa pues con el objetivo de reconocer y festejar a las madres de familia que son y que comparten su mañana, su tarde, son voluntarias y pues un detalle para ellas y el reconocimiento de su gran labor. Bueno, en general hay muchísimos, cada año se van graduando bastantes, afortunadamente, sin embargo cumplen su año de servicio social y algunos se retiran, algunos permanecen, entonces ahorita una población alrededor activa de 30 multiplicadores, ¿verdad? Y con espera de que ahora en julio próximamente se gradúe una nueva generación, igual esta nueva generación trabaja por un año, por lo menos es el año que se les pide requisito para que CETIS lo avalúe como diplomado, CETIS Universidad, trabajan ese año de manera voluntaria y hay, te digo, quienes, pues tenemos en el programa aquí y bastantes ya, bastantes años, ¿no?, que estamos aquí colaborando. Mira, el año pasado se beneficiaron 872 personas con su diploma, pero que a la vez estas personas pues lo llevan a casa, o sea, son familias y si multiplicamos esto por un promedio de cuatro personas andamos en las 3.500, 4.000 personas que en el año pasado se beneficiaron con los cursos y pues este año pues quisiéramos, pues por lo menos mantener esa meta, que no es fácil, este curso llega a la comunidad sin despensas, sin promesas de ningún otro tipo más que el que la gente se beneficie con la información, entonces no es fácil convencer a la gente, pero afortunadamente y gracias a ustedes, a los medios, al apoyo, pues se ha ido multiplicando más en el municipio. De hecho aquí ahorita en DIF Municipal hay dos cursos de escuela para padres, los miércoles de 9 a 12 y justo ayer empezó, el más reciente empezó ayer, también jueves aquí de 9 a 12 en sala de juntas y pues está todo mundo invitado, son completamente gratis. En julio nuevamente vamos a estar en la secundaria Lucio Blanco, la maestra puntualiza en que sea un requisito de inscripción y vamos a estar atendiendo ahí alrededor de 200 padres de familia en las dos semanas de julio del 9 al 20 y en agosto estaremos en CECITE Primo.